¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida a esto que es jugando en Xbox Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver cómo se ve y qué tal ha mejorado a Plague Tale Requiem en esta consola. Vamos a ver si después de un año que grabamos el último video donde vimos que el juego ya corría 60 cuadros pero inestables, en este video vamos a estar viendo si ya hubo mejora de rendimiento o si ya mínimo se arregló el problema del screen tearing. Primeramente vamos a ver el espacio de almacenamiento que ocupa este juego, el cual es no tan pesado pero tampoco es tan ligero como otros, pesando 53.6 GB, puedes combinarlo ahí con juegos más pesados como Warzone, como no sé, juegos como Cyberpunk y no te va a tener tanto problema, no te va a traer problema de almacenamiento, ¿no? Es un juego optimizado, es un juego de nueva generación, de actual generación, por lo tanto no se puede instalar en ningún almacenamiento externo a menos que sea tarjeta de expansión de Western Digital o de Seagate. Vámonos al juego, vámonos a ajustes, vamos a ver que en el apartado de gráfico no tenemos ningún parámetro por modificar aún, solamente tenemos un modo gráfico, el que es por default y tenemos parámetros como brillo, ajustes de HDR, desenfoque de movimiento y aberración cromática. Yo les recomiendo que desactiven el desenfoque de movimiento porque este juego tiene un problema pues algo pues marcado de screen tearing, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aberración cromática, desactivenla, por recomendación personal les digo que esto hace que pierda definición la resolución del juego y hace que no se vea tan nítido, no se ve como quisiéramos, ¿no? Entonces yo siempre lo desactivo, además también del granulado de película, no son parámetros que yo les recomiendo, por lo tanto, desactivenlo. Nos vamos a continuar o selección de capítulos y vamos a jugar uno de los capítulos más exigentes que al parecer tiene este juego, el cual es Fuego Abrazador, ¿no? Aquí vemos muchos elementos en pantalla, muchos efectos y el juego vamos a ver si se de verdad puede mantener los 60 cuadros o no. Pero rápidamente los invito a que se suscriban, le den like y dejen sus comentarios acerca de qué les parece este juego, si lo están jugando o si lo van a jugar, en qué consola lo van a jugar. También los invito a que si van a conseguir su suscripción o juegos de Xbox lo hagan en eneva.com ya que ahí están muy baratos y pueden usar de diferentes regiones sin problema de baneo ni ningún problema, digamos, que pueda traer estas compras, ¿no? Solamente compras, canjeas, puedes canjear por medio de VPN también, juegos mucho más baratos en otras regiones. Por lo tanto, denle una checada en el link en la descripción de este y todos los videos. Vamos viendo que el juego se sigue ejecutando con una resolución que así tiene como objetivo llegar al 1080p, no es 1440p ni mucho menos, estamos jugando en un monitor 1440p y no se ve para nada con esta resolución. Se ve un 1080p reconstruido, que si bien se puede jugar, se ve bastante bien, Xbox Series S la salva con esta resolución, pero no es lo más definido que encontramos en esta consola. El rendimiento es 60 cuadros desbloqueados solamente, no son, digamos, fijos, no son 60 estables, son 30 a 60, depende mucho el escenario, lo que estemos haciendo, lo que esté pasando en pantalla. Por lo tanto, como podemos ver, si volteas al cielo, obviamente no hay tantos elementos en pantalla y el juego puede alcanzar los 60, pero en otras ocasiones cuando ya bajamos, el juego ya tiene tironcitos de que el rendimiento no está llegando a esos 60 cuadros. En cuanto al screen tearing, es muy marcado, este es uno de esos juegos que tienes que jugar sí o sí con una pantalla VRR o con frecuencia de actualización variable. De lo contrario, vas a encontrarte un problema gráfico muy recurrente con juegos que no cuentan con una estabilidad en cuadros por segundo, sobre todo si tú juegas con juegos o juegas a títulos que tengan los cuadros desbloqueados como este a Playtale Requiem. Te vas a encontrar con ese problema, el cual para algunos podrá no ser muy molesto, pero la verdad es que para mí sí llega a ser algo molesto. Bastante molesto, al menos a mí no me gusta, pero bueno, ya depende de ti que tanto te guste o que tanto seas tolerable con estos fallos gráficos. Al menos a mí no me gusta. Vamos a terminando las piedras de aquí. Ok, vamos avanzando. He notado que el juego tiene algunas fallas en las cargas de texturas, no siempre, pero en algunas se alcanzan a notar. No es algo muy recurrente, el juego se sigue viendo bastante bien, pero sí llega a tener ese tipo de arrositos. Lo que me gusta de este juego es que a pesar de no trabajar en un Unreal Engine 5, trabaja me parece en un fotográfico de Asobo, me parece que el juego se ve bastante bien, está a la altura de un juego de nueva generación o de actual generación, algo que es difícil de encontrar hasta en juegos con Unreal Engine 5. Hasta en esos juegos es difícil de encontrar una calidad gráfica tan bien trabajada. Vamos a avanzar un poquito más. Les digo, el juego se ve muy bien, muy, muy bien, pero no son 60 estables, ni mucho menos. Si este juego lo vas a probar, hazlo desde Game Pass o si lo vas a comprar, cómpralo de nueva, te vas a sacar un verdadero gusto. Sobre todo si no has jugado la primera parte, que también te recomiendo mucho, tienes que jugar esta saga porque no te vas a arrepentir, créeme. La historia es una de las mejores que hay, no solamente en esta generación, sino también en los tiempos modernos, creo que es una de las mejores historias. Eso sí, recomendadísimo, si vas a jugar este juego, juégalo con el doblaje en francés, porque prácticamente es el doblaje original, es el idioma original de este juego, ya que está ambientado en Francia. No lo juegues en inglés, al menos a mí no me gusta, ni tampoco en castellano. No, juégalo en francés y con subtítulos en español, créeme, no te vas a arrepentir. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir a la Ciudadela, que es donde nos quedamos en el video pasado y vamos a ver también qué diferencias hay o si ya encontramos un mejor rendimiento. Pero por lo pronto vamos a irnos rapidito a esa parte. Bueno, pues ya estamos aquí entrando a la Ciudadela y vemos que el rendimiento puede ser un poco más, digamos, benevolento, más bueno en este tipo de escenarios abiertos, donde no hay tantos elementos en pantalla como en el pasado, que había fuego y había partículas y había más carga gráfica. Aquí no, sin duda, creo que el rendimiento es más, es mejor, pero sí se alcanza a notar bastante el screen tearing, ¿no? Como ven, se alcanzan a notar tirones, en algunos momentos se ven los 60, en algunos otros no. Lo que sí he notado es que los NPCs o personajes secundarios, hay unos que se alcanzan a notar que sus animaciones no están llegando a los 60 cuadros, pareciera que solamente están a 30. No sé si esto también pasa en PC con PCs, con componentes más buenos o digamos más potentes, si también los NPCs funcionan así, pero aquí, fíjense, hay algunas animaciones que se ven a 30, la cámara está a 60, pero eso sí, el screen tearing está a la orden del día. Muy, muy marcado. De verdad, si van a jugar este título, háganlo en una pantalla con VRR, porque si no, no va a ser tan grata su experiencia. Vamos avanzando un poquito más, o sea, en cuanto a gráficos, es un juego muy bonito. Estamos jugando en una consola, recuerden, de 300 dólares y para que pueda correr esto, prácticamente hicieron magia, ¿no? Hicieron magia, está muy bien optimizado, al menos para esta consola, pero les digo, si no tienen una pantalla con VRR, la van a pasar mal. Entonces, el juego cuando se lanzó no tenía este desbloqueo de cuadros, yo me acuerdo que no tenía, pero yo creo que debido a tanta queja de gente que quería este juego, se sienta también en Series S, pues optaron por desbloquearlo, pero al menos a mí no me parece que sea una buena decisión. Al menos a mí. Yo lo hubiese preferido jugar a 30 sin tener que forzar a la gente a conseguir algo con frecuencia de actualización variable, pero pues así fue, así pasó. Y ni modo, vean, aquí se nota más eso que les digo de los 30 o 20 cuadros, vean, las animaciones de este personaje no se ven muy fluidas que digamos. Y en cambio, la cámara y el personaje principal, o sea, nuestra protagonista, pues sí se ve a 60, ¿no? Algo medio extraño ahí. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva, que si lo prueben, me dejen sus comentarios ahí en la cajita para ver qué les ha parecido. Si les gustó el título, si ya lo terminaron, y si no, pues que se lo recomienden a más gente de la comunidad. Hoy parte ha sido todo, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios, nos estamos viendo en la siguiente emisión. No olviden que vamos a estar trayendo más contenido de PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y si se puede también de PC. Nos estamos viendo, chicos. ¡Tua!